Llegó el tiempo de adviento, el tiempo que todo niño sueña, hasta el niño que todos llevamos aquí dentro en el pecho, en el que recordamos las travesuras, las golosinas y a la madre que tiernamente junto a esas dos pequeñas manos para enseñarnos a rezar. Todavía resuena el eco de esas carcajadas infantiles, la alegría de los primeros juegos, donde con el cariño familiar la más pequeña cosa era un juguete y cuando aprendíamos a vivir y de repente ya nos vemos grandes, con años a nuestro haber y llenos de responsabilidades y necesidades que satisfacer. Nos encontramos con un momento en que el mundo ha visto incrédulo como en pleno siglo XXI ni siquiera concluye la pandemia que azotó la humanidad, cuando ya tentamos contra la paz, el ser humano se autodestruye y se busca imponer la ley del más fuerte por medio de la violencia y del horror. El país no es ajeno a esas realidades, la pandemia, la corrupción y la falta de seguridad y de empleo postergan permanentemente la solución de los problemas de una sociedad que depende de sí misma para crecer, pero que no se comprende a sí misma, pues desatiende y desoye a quienes trabajamos silenciosamente cada día y privilegia a quienes ejercen politiquería y de un populismo masivo e irresponsable. En Emaseo hemos luchado nueve meses muy intensos para solucionar los problemas heredados de administraciones anteriores, uno tras otro, presentándoles cara, poniéndoles el pecho y afrontando con transparencia y entereza los difíciles retos de enrumbar a la empresa por la senda del prestigio y de la excelencia. El privilegio lo han tenido los soldados azules, quienes esta Navidad disfrutarán de un puesto fijo, de la estabilidad para sus hogares y sus familias y de condiciones de trabajo dignas y justas. Queda mucho por hacer, sin duda, y se necesita tiempo para superar y vencer los rezagos de estos malos hábitos, pero mi determinación y coraje solo se han fortalecido con el tiempo. Trabajaré tantas horas diarias como hasta ahora. Pondré todo mi empeño y mi dedicación absoluta para servir a la empresa. Me entregaré totalmente con toda mi capacidad y experiencia porque sueño con ver a Emaseo digna, grande, próspera y justa. He recorrido una vez más todos los cuartelillos que conforman la empresa y he saludado con todos y cada uno de ustedes. Hemos orado juntos, pues son mis compañeros queridos, invocando, como hice desde el primer día, la bendición de Dios para ustedes, para la empresa, para sus autoridades, para mi gestión. Y no podría presentarme sin estas manos limpias y la conciencia tranquila por el trabajo honesto y el deber cumplido. Una vez más nos conmovió la sencillez y la bondad de nuestros amigos que protagonizaron escenas bíblicas y reafirmaron su compromiso con los principios y con los valores cristianos. Mi agradecimiento sincero y emocionado para mi equipo de trabajo, integrado por servidores leales y eficientes, quienes comparten todos y cada uno de estos ideales. Para mis incansables compañeros de tantas malas noches y de tantas madrugadas. Para quienes han compartido el trabajo y las angustias de afrontar problemas y dificultades. Sin ustedes no sería posible. Por eso siempre les tengo presentes en cada gestión, en cada batalla. Sé que ustedes están detrás de mí respaldando mis gestiones y mis esfuerzos y que, como el primero de los soldados azules, les represento. Lo que me obliga a superarme para liderar una playa de profesionales extraordinarios. Estas palabras para ustedes, que están ahí en la madrugada, tendiéndome la mano, acompañándome, ingeniándose soluciones para temas aparentemente imposibles. El recuerdo del nacimiento de Jesús en un pesebre, abrigado por el aliento del buey y del burrito, después de la odisea que debieron soportar sus padres José y María, y la certeza de una salvación en nuestra fe, prevalece en el día de hoy sobre el ansia de riquezas. La humildad y sencillez son nuestra carta de presentación. Y estamos seguros de que son gratas a los ojos del Señor, que es lo verdaderamente importante y de que Él continuará extendiéndonos su bendición, que nos permitirá llevar con dignidad el pan bien ganado a nuestros hogares, como fruto del esfuerzo y sacrificio en las calles de nuestra querida ciudad de Quito. Dejamos de lado los errores y las incomprensiones y nos unimos como un solo puño, al lado de una administración recta, justa y honesta, para celebrar esta Navidad especial, en familia, en la familia Maceo, grande y noble. Como el servicio que brindamos a la ciudad de Quito, próspera y feliz. Como los soldados azules que saben que todo pequeño tiene quien le cuide y que el trabajo y el servicio, por más pobres y humildes que sean, son grandes a los ojos de Dios. Feliz Navidad para todos los soldados azules y para el tesoro más grande que tenemos todos nosotros, nuestras queridas familias, por quienes trabajamos sin descanso cada día y a quienes dedicamos el cariño y el trabajo digno y bendecido por Dios.